Música ¿Qué onda? ¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a este video En esta ocasión les voy a mostrar cómo instalar el repositorio non-free en void linux Anteriormente yo había elegido cinnamon porque soy nuevo en linux Y ahorita ya le puse bestpaw Y bueno, espero que se alcance a ver Y les voy a mostrar lo siguiente Me parece que para buscar es con xvps-querie-rs Y el nombre del programa que quieran buscar Entonces les voy a poner el ejemplo más sencillo Que sería un RAR Le damos en buscar y vemos que no me lanza un resultado Pausen el video aquí Sáquenle captura de pantalla para que comparen al final Y va a pasar lo mismo con por ejemplo Skype Tú le das buscar Skype y nada más te da la librería Pero no te da el cliente Incluso pues otro software pudiera ser Opera ¿No? Y vean como que el único resultado es este de aquí El Operator SDK Pero no es Opera como tal Como navegador Este otro que sería pues Intelli IntelliJ IDEA ¿No? IntelliJ Después se alcance a ver IntelliJ Y tampoco te da un resultado Este que otro pudiera ser Sublime Text Guion Text ¿No? Y vemos que tampoco te da un resultado Este Pudiera ser incluso el Java JDK Que es el Java Development Kit Y demás ¿No? Este no sé NVIDIA por ejemplo Y aquí nada más te da lo que es Open Source O código libre Que desde mi punto de vista Pues sí está bien ¿No? O sea yo creo que hay gente Hay usuarios que sí pueden manejarlo De esa manera ¿No? Pero para mí es más Aprovechar las ventajas Que en este caso puede ser el consumo de recursos Y complementarlo con cosas privativas Para sobreexplotarlo todavía más Porque por ejemplo En los drivers NVIDIA Que son privativos Pues puedes encontrar Las opciones para los ventiladores O por ahí opciones sencillitas De mini overclocking Y cosillas allí ¿No? Entonces vamos a ocupar El mismo comando De buscar Pero le vamos a poner Este Non-free ¿No? Y aquí te dice ¿No? Como resultado Void repo non-free La versión en la que está La más actual Y te da una descripción ¿No? Que es el repositorio non-free Entonces para poder instalar Tienes que hacer lo siguiente Sudo Con permisos de administrador Este XBPS Y un medio Install Y lo que vas a instalar Que en este caso Void Repo non-free MMMM ¿No? Te va a pedir tu contraseña La colocas Y aquí dependiendo de tu idioma Le das en yes O en sí Y ahí está ¿No? Uno instalado Uno configurado Cero removido Bla 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 Ahora Me parece Que este Con el comando De Johnmedio S Es el de sync Y el de update Honestamente No sé cómo se actualiza Si al 100% Pero Con este comando Me parece que actualiza Todo el software Por ende Te debe de reconocer El repositorio ¿No? Que en este caso Pues aquí está El non-free Vean cómo ya lo incluye Dentro de eso ¿No? Incluso pues creo que Nada más es el guión medio S Y también te dice Updating Repositorio MMMM ¿No? Y aquí vuelve a aparecer ¿No? Lo voy a hacer más chiquito Y voy a limpiar Y le voy a repetir ¿No? Y aquí está Este Alfa repo Musle Y este que se dice Non-free ¿No? Entonces Como ya los tenemos Como ya están habilitados Vamos a ver qué pasa Cuando nosotros le colocamos ¿Cómo era? Se me va No se rían Es este XVPS VPS Query Query Guión medio RS Me parece que también Tiene la opción De F Defined Pero Con esta ya me acostumbré Y vamos a darle Un RAR ¿No? Que es el primer ejemplo Y vean como Ahora si nos bota Un resultado Anteriormente No nos daba Esta opción E incluso aquí dice Non-free Versión Entonces Pues de esta manera Se habilitan Los repositorios Non-free Y prácticamente Pues lo privativo Que está disponible Hasta el momento Como les digo No sé hasta qué punto Se haya incluido De software Y Pues ya ¿No? Este Ahí sería Que ustedes chequen En la página oficial O en algún foro Oficial Donde listen Prácticamente Todo lo que contiene El no-free De manera actual Y pues nada más ¿No? Pero pues en esencia Es eso ¿No? Entonces espero Y les haya gustado Suscríbanse Comenten Activen la campanita De notificaciones Comenten Comenten Ya saben que siempre A los leones Que pongan Ay ¿Para qué utilizas Linux Si le vas a poner Cosas privativas? ¿No? Entonces Este Comenten eso Díganme Ay ¿Qué te pasó En tu mano? ¿No? Y cómo le hiciste Para ponerle V-spawn ¿No? Todos los tutoriales Están En mi canal ¿No? Entonces Pásate por mi canal Ahí tengo Prácticamente todo Para llegar Justamente a este resultado Y pues nada más ¿No? Este Me equivoco al decir algo Perdón Porque soy nuevo en Linux Y pues nada más Este Espero que les haya gustado Y sobre todo Pues les sea de utilidad Este Si te gustó Comparte el video Este Regálame un like Y si no te gustó Pues espero Un mínimo Te haya dado risa Porque esa es la idea Entretener Y si quieres ayudar A mejorar el contenido Del canal Pues puedes donar En Paypal.me Slash Satiel En Patreon.com Slash Satiel Y Comprando con el link De Amazon Que estará en la descripción Del video ¿No? Entonces Este Pues sería prácticamente todo Síganme en mis redes sociales Arroba Calmo Satiel En Twitter Facebook E Instagram Síganme en Twitch Twitch.tv Slash Satiel Y pues nada Este Díganme ¿Qué más les gustaría Les gustaría ver Aquí como que De Void Este Y pues Nos estaríamos viendo En el próximo video Ah ¿Qué otra cosa Les iba a decir? Ah sí Cierto Yo tengo un grupo De Facebook Se llama Linux Navi Independientemente De la distribución En la que tú Te encuentres Pues ahí Eres bienvenido Voy a tratar De ayudarte Yo personalmente Y si no Pues también están Mis usuarios Tóxicos De mi comunidad Tóxica Que pues también Tienen como que Buen nivel En todo esto Para Cualquier duda Que tú tengas ¿No? Y también decir Que se buscan Administradores Y moderadores Entonces Si tú demuestras Que tienes conocimiento Pues por encima Del promedio Pues te voy a dar El moderador O el administrador Dependiendo Si ya eres Persona De que me ve Mucho en mi canal Y pues nada más Este Un poquito más Que decir Porque pues Le puse Rofi Le puse Este Pseman FM Le puse Vespa Un SXHKD Ahorita queda pendiente Lo de la Polibar Y pues todo esto Lo vamos a ir viendo Sobre la marcha ¿No? Entonces ahora sí Espero no me falte nada Y nos vemos En la próxima Bye Bye